En 1920 nace en Matanzas, Cuba, un conjunto que revolucionaría la música tropical en el mundo. Es para mí un honor presentar a ustedes un homenaje a la reina de todas las señoras. Damas y caballeros, la mundialmente famosa Sonora Matancera, los próceres de la música tropical rumbo al siglo XXI. ¡Állala! Que todito se lo da, no tiene que trabajar, porque tiene a su mamá. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, porque tiene a su mamá, que todito se lo da. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, por eso negro famundo no tienes que trabajar. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, porque tiene a su mamá, que todito se lo da. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, por eso negro famundo no tienes que trabajar. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, que todito se lo da. Que dichoso es, porque tiene a su mamá, que tiene a su mamá, que tiene a su mamá, que tiene a su mamá. Con la rumba y el canzón, no olviden, que ahora puede vacilar. Este guapo sabroso, que le brinda redención, ahora le toca a mi redención, baila la rumba, baila el piso. Ahora le toca a mi redención, mi redención ya se formó. Ahora le toca a mi redención, pero mira mamacita baila el piso. Ahora le toca a mi redención, ahora le toca a mi redención. Ahora le toca a mi redención, ahora le toca a mi redención. Ahora le toca a mi redención, la 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 la. La, 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 la La, 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 la La mujeresita de mi compadre Está por mi que no sé que hacer A mi compadre yo lo quiero mucho Y no quiero nada con su mujer Si mi compadre se entera de eso A lo mejor va a kira el rey Ya la mujeresita de mi compadre El otro día me quiso besar Ay yo no quiero nada por su mujer, no quiero nada por su mujer Ay camina, camina, camina Rafael No quiero nada por su mujer, ay que su mujer no la quiero ni ver No quiero nada por su mujer, ay no quiero nada por su mujer Usted no me conoce a mi, que va, usted no me conoce a mi Pero si usted no me conoce a mi, que va, usted no me conoce a mi Usted no me ha visto a mi en oriente, en Camagüey y en la villa Usted no me ha visto a mi en oriente, en La Habana y en Pina Pero si usted no me conoce a mi, que va, usted no me conoce a mi El que usted conoce no soy yo, no, 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 que yo no soy El que usted conoce no soy yo, el que usted conoce, ven en el de allá El que usted conoce no soy yo, que no, 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 no yo El que usted conoce no soy yo, vaya El que usted conoce no soy yo Que no soy yo, que no soy yo El que usted conoce no soy yo El que usted conoce traía en chorrillo El que usted conoce no soy yo Que no, que no soy yo El que usted conoce no soy yo Oye mi socio No esperes que yo te lleve esta sopita en botella Y que te compre ese pardo Y que te dé esa mesada A tu nada de abusir Si quiere sentir la vida bella Eh, pero no esperes mi socio Esa sopita en botella No esperes mi socio Esa sopita en botella Yo no te doy la mesada Ya todo sirve para vivir bien No esperes mi socio Esa sopita en botella Tiene el cerebro cortado Ya todo sirve para vivir bien And finalmente no esperesir La 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 ley Lala la 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 Allah Esa sopita en botella Gracias.